Hola, soy Mario Mancera. Vamos a hablar de temperatura, pero de temperatura vista desde la óptica del confort térmico. En el canal ya tenemos algunos vídeos sobre temperatura, pero refería al estrés térmico. Estrés térmico por calor y vimos el índice WVGT. En la descripción del vídeo voy a anotar el link para que puedan ver esos vídeos que se relacionan con este que vamos a ver hoy. Este que vamos a ver hoy les decía es confort térmico y está referido específicamente a oficinas y nos basamos en la NTP 501. Aunque hay alguna parte que tiene cálculos, cálculos matemáticos, hoy no los vamos a ver, sino vamos a ver simplemente para que tengamos claro las ideas de los componentes del confort térmico. Y entendemos que el confort térmico digamos va a ser una temperatura que es molesta, bien sea por frío o calor, pero no es una temperatura que llegue al extremo de considerarse o que pueda tener los efectos del estrés térmico por calor o del estrés térmico por frío. Miremos acá entonces el tablero de esta parte. Entonces hablamos de una temperatura que debe estar entre 20 y 24 grados centígrados. ¿Por qué? Porque, es decir, ¿por qué es tan amplio ese rango? Digamos hay 4 grados Celsius, 4 grados centígrados de diferencia. Entonces es porque somos distintos. Entonces algunas personas a 22 grados centígrados pueden sentirse bien, otros pueden sentir frío, otros pueden sentir calor. Y eso ya depende de la individualidad de cada uno. Entonces depende de la vestimenta, depende de la alimentación, depende del estado de salud que tengamos. Entonces es algo muy variable. Entonces también por eso es variable ese rango y se considera que en general entre 20 y 24 grados centígrados todo el mundo se va a sentir bien en alguno, en algún rango de esa temperatura. Todo el mundo va a sentir confort térmico. El otro punto es la diferencia de la temperatura vertical. Entonces nos dice, la diferencia de la temperatura vertical no debe ser mayor a 3 grados centígrados. Es decir, debe ser menor a 3 grados centígrados. ¿Qué es esa diferencia de temperatura vertical? Entonces es la diferencia que hay entre la temperatura a nivel de la cabeza y a nivel de los tobillos. ¿Sí? Se calcula más o menos que sentado esa distancia es más o menos de 1.1 metro. Entonces se toman esas temperaturas y digamos no podemos tener una diferencia mayor. Es decir, si a nivel de la cabeza yo tengo 25 grados, entonces no puedo tener 19 a nivel de los tobillos. Entonces ya va a crear una diferencia que puede ser perjudicial. El otro punto es la velocidad media del aire. Entonces la velocidad media del aire debe ser menor a 0.5 metros por segundo. ¿Sí? No debe ser mayor. La velocidad del aire influye en la sensación térmica. Entonces, por ejemplo, si estamos con una sensación térmica cálida, o sea, sentimos algo de calor. Al poner una corriente de aire vamos a sentirnos como frescos. Va a ser agradable ese aire porque nos está refrescando. Pero si estamos en una condición térmica de frío, estamos sintiendo un poquito de frío, y ponemos una corriente de aire, entonces esa corriente de aire nos va a dar una sensación térmica de más frío. ¿Sí? Ahora, ojo, estoy diciendo que haya una corriente de aire en esa condición atmosférica que tengamos. En esa condición, digamos, no que haya una calificación. Es decir, si yo tengo frío, pero hago una corriente de aire caliente con un calefactor, pues va a ser agradable. ¿Sí? Ya me refiero a la misma temperatura. O sea, cuando digo velocidad media del aire, me estoy refiriendo a que ese aire está a la misma temperatura de todo el aire. Es decir, no estoy aplicando aire para calefacción o para frío. ¿Sí? No estoy con un aire acondicionado, sino que es la corriente de aire que se presente en la oficina a esa temperatura que nos encontremos. Y el otro punto es la humedad relativa. Entonces, debe estar entre 30 a 70 por ciento. ¿Sí? Ya tengo una humedad relativa menor al 30 por ciento o mayor al 70 por ciento, entonces me va a crear una sensación térmica inadecuada. Y finalmente miremos, digamos, aquí un instrumento. Este es un higroanemómetro que nos va a permitir medir la temperatura, temperatura seca. Estamos hablando en este caso. Nos va a permitir medir la temperatura, la velocidad del aire y la humedad relativa. Entonces, aquí espero que se vea. Entonces, aquí nos está marcando que aquí en este sitio donde estamos, tenemos 21.4 grados Celsius o centígrados. Y la velocidad del aire es cero. Porque no hay ninguna corriente de aire. Ahora, digamos, soplemos como para ver un dato ahí. Entonces, ya nos está marcando un valor en metros por segundo. ¿Sí? Y decíamos, esa velocidad de aire debe ser menor a cero cinco metros por segundo para no causar, digamos, una sensación térmica desagradable. Y la temperatura, decíamos que debe estar entre 20 y 24. O sea, aquí en este valor, digamos que estaríamos en una temperatura de confort. Si tenemos menos de 0.5 metros por segundo de velocidad de aire, pues debemos estar en confort. Pero ahora miremos entonces cuánto nos marca la humedad relativa. Entonces, en este caso nos está marcando 70%. O sea, estaríamos, bueno, está bajando. Estábamos como en el límite superior, pero ahí vemos que está bajando. O sea, que en este sitio donde estamos, estaríamos cumpliendo con el confort térmico. ¿Sí? Porque tenemos la temperatura entre 20 y 24 grados centígrados. Tenemos la velocidad del aire de cero y una humedad relativa menor a 70, pero mayor a 30. Entonces estaríamos dentro del concepto de confort térmico. ¿Qué podría pasar simplemente? Lo que les dije hace un rato, que simplemente esa temperatura, o sea, estamos en el rango de confort, pero no quiere decir que todos nos vamos a sentir bien. ¿Sí? Ya les decía, dependiendo de la ropa, dependiendo de la dieta, dependiendo del estado de salud de cada persona. Entonces, unos van a sentir frío o van a sentir calor. Entonces, eso era lo que quería decirles esta vez. Nos vemos en el próximo video.